Muy bien, acompañado con Marisol González. Gracias por estar aquí. Me gusta estar contigo, mi Diego. Entrenar piernas dos veces por semana nos puede ayudar a mejorar la musculatura, sobre todo de glúteos y piernas. Algo que padecen todas las mujeres es el trabajo muscular, que mucha gente no trabaja la parte de muchas mujeres de glúteos y de piernas. Y algo que me gusta mucho es agregar peso y hacer resistencia con estas bandas elásticas, que hay de diferentes pesos. Tú tienes un peso de 5 kilos, este es de 10 y la resistencia va a marcar la fuerza que hagas tú trabajando piernas. ¿Con la liga ayuda a aumentar? Con la liga ayuda a aumentar y le vamos a agregar una mochilita para, tiene 4 kilos, 3 kilos y medio, para trabajar un poco más de peso. Empezamos sin nada, Marisol. ¿Cómo para calentar? Exacto, vamos a calentar. Con media sentadilla vamos a poner las ligas a la altura de los tobillos, estiradas. ¿Abrir? Y abrimos. ¿Estoy bien ahí, verdad? Lento, sí, a la altura de tus caderas. Ok. Vamos, derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Sientes la resistencia? Sí. Derecha, izquierda. Son 20 repeticiones de cada lado. Estamos acostumbrados a hacer estos ejercicios sin liga y con la liga se intensifica. Se siente, pero es trabajo profundo de glúteos. Ahora, vamos a agregar un poquito de peso, no tiene tanto peso, nos queda, ahorita yo te les tiro a ver, Marisol. Ok. Poquito peso, la agarras, exacto, los manerales. ¿Lo podría hacer con mi bebé? Sí. Cargas a tu bebé, pero pues... ¿Me pongo a hacerle sentadillas? A ver si tu marido te deja, ¿no? Claro que me deja. A ver, vamos. Listo. Es el mismo hacia los costados. Muy bien. Ahora, el trabajo que vamos a hacer va a ser el siguiente, Marisol. Vamos a solo subir una pierna para trabajar aductores. Misma posición, solo subes una pierna. Uf, el equilibrio es complicado, ¿eh? Sí. 20 de cada lado. Si quieres trabajar un poco más profundo, te vas a la altura de los talones, aquí, y vas hacia atrás. Patada, patada, Marisol, hacia atrás. Déjame que te quite esto. Exacto. Apóyate en mí. Eso es una patada con 5 kilos de peso. Sí. Exacto. Muy bien. Y el último, vamos rapidísimo al piso. Y esto es para trabajar esta parte que se cuelga. Seguimos con la liga. Sí, seguimos con la liga. Lo pongo a la altura de tus rodillas. Sube. Y vas a contar hasta tres, como parto. Uno, dos, tres. Ok. Exacto. Uno, dos, tres. Recto. Eso es tu trabajo de adductores. Se siente, ¿eh? 20 repeticiones de cada uno, tres veces por semana, te puede garantizar tonificar los músculos. Y no se necesita ir a un gimnasio, que es lo mejor de todo. Para nada, en tu casa. Y una liga que es muy barata. Sin pretextos. Muchísimas gracias, Marisol, por estar aquí. Te quiero, gracias a ti. Por estar conmigo. Te quiero. Si vas a hacer un cambio, soy Diego Di Marco. Hazlo por ti.